Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación Edus y Albacete Albacete progresa como ciudad inteligente, donde la tecnología y la innovación se ponen al servicio de las personas y el medio ambiente para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, la eficiencia de los servicios públicos y la participación ciudadana. La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, Edusi, de Albacete, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER 2014-2020 Pluriregional de España, ha desarrollado diversos proyectos tecnológicos para fomentar el uso de las tecnologías de la información y comunicación en los diferentes servicios públicos municipales mediante la implantación de una plataforma Smart City para recoger, procesar y analizar datos en tiempo real sobre el funcionamiento de la ciudad y optimizar el consumo de energía, el tráfico, la gestión de residuos, la seguridad, la salud y otros aspectos que afectan al bienestar de los habitantes de nuestra ciudad y sus visitantes. Una ciudad inteligente con una administración electrónica eficaz y transparente, con servicios digitales accesibles y seguros que simplifica los trámites municipales y que garantiza el derecho a la información y a la participación. Albacete, una ciudad con visión, con valores y con compromiso, que se adapta a los cambios y a los retos del siglo XXI. Un proyecto EDUSI cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.